Muy buenos días, este día internacional del abrazo. Quiero, este, les traigo un video de cómo hacer un arreglo de altar. Y vamos a usar de estas maiceras. Vamos a usar este, green leather, o helecho, y vamos a usar salal. ¿Ok? Y este lo vamos a hacer blanco para un altar, ya sea para una iglesia, para lo que tú quieras. Entonces, vamos a empezar a poner aquí estas hojas, que son maiceras. De una aquí, otra aquí, y la otra acá. Y como ven, mi, mi, este, mi base, yo ya la tengo con té, y ya le puse la, la esponja, y ahora seguimos. Recuerden que nuestra esponja ya tiene que estar, este, previamente remojada. Y, al momento de ponerla acá abajo, le puse otro pedazo de esponja, de los pedazos que nos van quedando. Entonces, estoy poniendo mi esponja, le pongo el té para que, así no se nos rompa nuestro, la, como este arreglo va a ser alto, que no se nos rompa. Entonces, recuerden de mantenerlo bien húmedo, ¿ok? Ahorita que terminamos de hacer el arreglo, le vamos a poner más agua. Y, lo importante aquí es mantener nuestro arreglo. Hay que ponerle el verde, de manera que no se vea la esponja. Ese es el secreto, ¿no? Que no se vea la esponja. Entonces, vamos a cortar pedazos para que aquí, de café, vamos aquí al frente. Por eso vamos a usar el salar también. Le cortamos aquí, miren. El salar es un poco más, este, duro. Podemos usar las ligeras. Y lo vamos a usar aquí, en frente, para que no se vea, donde empieza y donde termina nuestro arreglo. Y también le vamos a poner para darle volumen. Busquen las más derechas, porque a veces salen muy chuecas. Ahí está llenando. Tomás. Aquí, si ven, hay un hoyo. Este, vamos a poner aquí. Busquen las más, este, derechas. Yo estoy usando este que se llama salal tic. Este es un poco más chaparrito. Pero, este, si ustedes tienen la oportunidad de tener, como les digo, siempre pueden usar las ramitas de su jardín. Miren este que bonito. Yo no sé cómo se llama, es un tipo de como de espino. Vas, lo cortas en tu jardín y mira qué hermoso se ve. Ok, entonces. Ahora voy a ocupar estos tres snapdragens, o perritos. En otro lugar, él dice perrito. Y snapdragens. Vamos a ponerlo en el centro. Y dos a las orillas. Estos son para dar la altura a nuestro arreglo. Estos midiendo y te quedan igual que el otro. Y lo vamos a poner acá, a este lado. Como ven. Y ahora esto vamos a ocupar rosas blancas. Recuerda que les dije, van a ser para la alta. Miren estas, qué hermosura de rosas altísimas. Son de 80 centímetros. Y nos vamos a cortar lo más alto que podamos. Porque va a ser lo de hasta arriba. Entonces en la otra tiene que ser del mismo tamaño. Lo cortamos. Y la ponemos aquí en medio de los dos. Así. Que sobresalga más el snapdragens. Que sobresalga. Y de ahí nos vamos bajando un poco más. Y vamos así en la otra. Y con la otra. Lo limpiamos porque tiene las pilas. Lo voy a hacer que se le ocurra. Se lo regalas a cualquiera. Que la toque y se va a espinar. Lo limpiamos. Para que sea, que se vea muy bonita limpia. Y aquí le vamos bajando, como les digo. Y vamos a poner la otra. Yo así es como empiezo siempre. Siempre lo de arriba, lo más grande. No trates de empezar de abajo para arriba. Porque entonces te va a quedar arriba el chaparro y desfigurado tu arreglo. Vas a empezar siempre con lo de atrás. Con lo más grande, lo más alto. Ahora sí, esta es la primera capa. Ahora vamos a seguir con la segunda. Y aquí vamos a poner esta aquí en medio. Y vamos a ponerle la otra roja. Esa, como les digo, ya va a ser más... ...esquilita. Esa la vamos a poner aquí. Y la otra la vamos a poner. Ya no le vamos a poner más rosa. Solamente esas. Tres, seis, siete, ocho, nueve. Nada más. Y ahora le vamos a poner una lily. Pues ustedes pueden comentar cómo le dicen a las flores en su país. Me gustaría mucho saber cómo le dicen a las flores en su país. Esta la vamos a poner aquí en medio. Ahora, acá tenemos otro botón que se nos quebró. También se lo ponemos aquí. Ahora le vamos a poner... ...deito. Para que vaya agarrando este... ...volumen. ¿Por qué? Para que no se lo vea pobre, ¿verdad? Y la voy a poner en la otra. Como ven, esto es simetría. O sea, si ya le pusieron aquí, ahora le voy a poner otra acá. Del otro lado. Y voy a usar otra acá arriba. ¿Y dónde creen que va a ir la otra? Pues en el otro lado. Entonces, esto es muy fácil, amigas. Anímense a preparar sus propias arreglos para su boda. Para la ocasión que tú quieras, para llevarle a la iglesia. Una ofrenda, como tú quieras. Miren. Aquí le voy a poner otra. Y si le pongo otra aquí, pues aquí va a llevar otra, ¿verdad? Esto es muy divertido. Trabajar con las flores. Hacerlo. Ok. Yo les recomiendo que si no tienen un refrigerator y van a hacer este arreglo para una boda, lo pueden hacer desde un día antes. O lo pueden hacer el mismo día. Pero si no van a tener tiempo un día después, o sea, el día de la boda o así, mejor eran los días antes. Compré su flora y las llegan, las cortan, las ponen en el agua y empiezan a hacer su arreglo. Y hidratan bien su esponja. Ahora ya lo que les voy a hacer, les voy a poner este, eliver, nube o lluvia, como me quieran decir ustedes. Lo vamos a ir cortando y lo vamos a ir poniendo. Yo, amigas, les trato de enseñar lo más sencillo, porque yo sé que en donde quiera pueden conseguir nube, o babyfred, o daisy. En donde quiera las van a poder conseguir. Y si no encuentran esta variedad de daisys, pues pueden encontrar este guisantemos, o pueden encontrar este botones, o pueden encontrar este, vikingos, o sea, cualquier tipo de daisy, o cualquier variedad. O lo que pueden encontrar, si no encuentran estas daisys, pueden usar este spray rosa, o pueden usar este, spray, um, labeles, ¿vale? O sea, algo que se parezca a la daisys y pueden reemplazarlo. Este se me quedó, ¿no? Pero lo que necesitamos es una flor que de volumen. Una flor que si quieres reemplazar los colores, pues lo puedes hacer también. Puedes buscar otro color, algo que te convenga, que te guste, o dependiendo la... Si tienes algún, algún evento, y tú quieres hacer un arreglo, tú puedes escribirme, decirme, ¿sabes que mis colores van a ser estos? Y yo te puedo recomendar el tipo de flor que vas a usar. Hasta te puedo hacer un ejemplo, ¿no? Este, pues, escríbeme y yo te voy a hacer un ejemplo del arreglo, más o menos, como lo vas a hacer. Y espero que te guste. Ok, pues aquí estamos, ya saben, para ayudarnos. Lo más importante es que te gusten las flores, que tengas ganas de hacerlo. Y ya terminamos. Miren, amigos, entonces, así quedó los arreglos. Ahorita le voy a poner un puño aquí, en el centro. Vamos a taparle atrás también. Y suscríbanse, por favor, compártanle estos videos. Es muy importante para mí que les compartan que más personas puedan ver este trabajo que hacemos. Aquí en Estudia Town Shop, estamos para hacerle... Pero, este, lo más importante es que ustedes, en donde quiera que estén, puedan aprender estos arreglos, en cualquier país, ¿verdad? Miren, aquí, ahora vamos a botellarnos y vamos a tapar lo de aquí atrás. Como les digo, miren, este, si tú vas caminando, este arreglo no se te va a romper porque tiene el té y no se te va a desbaratar. Y lo más importante, que esta esponja, yo uso este tipo de esponja que se llama Extra Firme. Hay para suave, para altos, para... Pero este es Extra Firme. Y hay unos que son para toda ocasión. Pero esta esponja se llama Extra Firme. La que yo ocupo. Ustedes pueden usar cualquier otra, ¿verdad? Pero yo ocupo Extra Firme. Entonces, miren, vamos a taparle aquí atrás. Y también podemos agregar hasta el canito. Y con el gesto de trabajar con la fe está bonito. Miren, vamos a tapar primero aquí y luego acá. Y le vamos a poner otras hojas para que no se miren atrás. Gracias, gracias. Y ahí donde empiezan, nuestra ganasta y donde se vienen. Y su secreto. Cómo hacemos nuestra regla. Un secreto. Aquí entre nos, cómo hacemos nuestra regla. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita yo lo que voy a hacer, le voy a poner un calipto para que vean cómo se vea, qué bonito. Unas ramas de calipto entre alturas. Y más elegante. Le vamos a poner el moño. Si ven cómo sabe el calipto, cómo es hermoso el calipto. Miren, este lo tenemos que apelar bien para que cuando lo vayas poniendo, no se rompan las otras flores. Y no se arregle. Aquí tengo este, mi moño para colárselo. Siempre pongo alguna varita de las que ya nos cojaron. Y acostamos. Y lo vamos a encajar aquí entre. Como les digo, este, suscríbanse. Ese ya lo tenemos para entregar. Ese lo hicimos en esta ocasión para simpatik. O para condolencias. Pero como les digo, este lo pueden usar para bodas de altar, para una iglesia, para condolencias, para lo que ustedes quieran, el evento que ustedes quieran. Se ve hermoso. Espero que les haya gustado. Y pues los quiero mucho. Y Dios los bendiga. Y recién más muchos abrazos en este Día Internacional de la Presión. Gracias. 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 Gracias.